El lunes 7 de junio volvemos con Enredando las Mañanas, el informativo radial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escuchamos de lunes a viernes de 10 a 12. Los lunes desde San Luis por Radio La Bulla. Los martes desde La Plata por Radio Nauta. Los miércoles desde Amba por Radio Semilla. Los jueves desde Córdoba por Radio Roja. Los viernes desde Jujuy por Radio Pueblo. Nos escuchás por www.rnma.org.ar y por las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos.